En Ciudad Isla, manifestantes provocaron elementos de la fuerza civil. Los uniformados respondieron la agresión a balazos. Esto generó que los habitantes incendiaran una patrulla. Estos hechos violentos ocurrieron en el destacamento de la Policía Federal en esa ciudad del sur del estado. El comandante de la Policía Federal trató de dialogar con los manifestantes. Durante la cobertura de estos hechos, un reportero de Oaxaca fue agredido por los uniformados. Más tarde, la Comisión Estatal de Atención a Periodistas de Veracruz informó que los comunicadores que se encontraban en la zona del conflicto ya fueron resguardados y los de Oaxaca regresaron a su estado. Al final, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz dijo que se detuvo a 12 personas por la quema de una patrulla y ataque a las instalaciones de la Policía Federal, así como a los uniformados. Además, se decomisaron armas de fuego a los manifestantes. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.